Luego que se aperturara la economía en el territorio colombiano por la pandemia del COVID-19, se redujo la llegada de migrantes al departamento de Arauca. Las autoridades colombo-venezolana solo dejarán habilitado el corredor humanitario por el Puente Internacional José Antonio Páez los días lunes. Es de septiembre que el Gobierno Nacional levantó el aislamiento preventivo obligatorio y que se dio la orden de un aislamiento inteligente. Se aperturó la economía del territorio nacional y del departamento de Arauca. Fue por ello que vimos el cambio dinámico de los migrantes que querían retornar a su país de origen, lo cual redujo en un 90% el número de personas. En ese orden de idea del departamento de Arauca y el grupo fronterizo, nos vimos a la tarea de replantear el corredor humanitario toda vez que veníamos teniendo un desgaste administrativo y logístico más grande de lo que esperábamos que fuera la población que retornaba. Y es así que junto a Migración Colombia veníamos trabajando en los últimos días y el día de ayer se acordó con el gobierno de Guadualito, Estado Apure de la República de Venezuela, la supresión o el paso solamente de sus con nacionales por el puente José Antonio Páez a través del corredor humanitario solamente los días lunes. En ese orden de ideas queda el paso para venezolanos por el puente solamente los días lunes. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, dijo que se coordina con Migración Colombia para los migrantes que lleguen en el transcurso de la semana. Seguimos coordinando con Migración Colombia, con Cancillería de la República de Colombia, para que el ingreso de esos buses se dé de manera coordinada solamente con llegada a la ciudad de Arauca los días lunes. Según el funcionario, durante la pandemia del COVID-19, más de 20.000 migrantes se retornaron a su país por Arauca. Tenemos 22.000 migrantes aproximadamente que pasaron por el corredor humanitario de forma segura, garantizándole sus derechos fundamentales, su derecho a la vida, el derecho internacional humanitario y dándole a los araucanos un parte de tranquilidad y decirles que sigan confiando en el Gobierno Construyendo Futuro, que cada una de las decisiones que tomemos en el tema migratorio será para proteger la vida y la integridad tanto de los nacionales como de los migrantes. Para las autoridades del departamento de Arauca, preocupa el retorno de migrantes venezolanos hacia territorio colombiano. El departamento de Arauca es un departamento pendular, frontera con Venezuela, es un punto estratégico para el ingreso y el egreso de caminantes venezolanos. Los retos todos los días son diferentes, todos los días afrontamos situaciones diferentes, pero estamos construyendo futuro, tomando las mejores decisiones. Se ubicará un puesto de control migrante en las carreteras del departamento de Arauca para devolver a estas personas nuevamente a su país. Por eso estamos el día de hoy volcados a las carreteras del departamento de Arauca con la finalidad de identificar e individualizar a aquellos migrantes que están de manera informal en las carreteras del departamento de Arauca. Buscaremos, junto a la institucionalidad, las mejores operaciones para dar la tranquilidad a los habitantes del departamento. Solo se habilitó el día lunes el paso para migrantes por el corredor humanitario en el Puente Internacional José Antonio Páez.